¿Qué onda gente con Scorpion en un nuevo video para el canal y hoy les traigo otro episodio más de los 7 picados capitales Y hoy veremos de dónde proviene Dianne Porque en el episodio 120 vamos justamente a eso, Dianne perde sus recuerdos por culpa de Gouter Y ahora vamos a ver de dónde viene y vamos a ver a más gigantes supuestamente Sí, vamos a ver a más gigantes Motivos para luchar Solo me exige a Dianne, ¿verdad? Exacto Bueno, como solo Dianne es parte de este momento de la historia El resto de personajes los elegiré por mi cuenta No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para avanzar con la historia viene bien Creo que con este turno ya estaría ¡Listo! Así se avanza rápido la historia ¡Suscríbete al canal! 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 Pero yo soy un monstruo, y todos se preocupan. Me parece que no me parece que no me parece. Hay muchas personas que hayan divertido. Yo soy Meryo. Seguro que aquí hay algo que hay. Si hay algo que hay otra vez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 El pecado de la envidia Acá le dan su título ¡Gracias por ver el video! 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 Y la verdad que mentir que este tipo no es muy listo Porque enterrar en un hueco a un gigante Siendo que controla la tierra Es como que... Se me hace que no lo pensaste mucho, ¿viste? Se me hace... Que algo de tu lógica falló ahí No lo sé, llámame loco Pero para mí no era buena idea Esto debería matarlos Bien, mirá el más listo del pueblo ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo estás muchachos? Espero que bien Porque te vas a morir Y sería bueno que estés bien antes de morirte Eh, aguanta ¡Aguanta este! No, me quito la ulti Viene ahí, pibe Y falta el del medio Decime que lo matas Ay, ¿por qué este aguanta? ¿Por qué un pibe tan tonto aguanta? Bueno, por lo menos te voy a poder voltear A tu caso, muchacho ¿Cómo que no? Ah, menos mal A uno debía ser de haber quedado No, 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 no ¿Qué? Ah, ¿qué? ¿Cómo que no? ¿Cómo que si te ha esto? Ah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!